Hola a tu amigo el baribondo, en esta ocasión quitando una defensa trasera de una 2013 GMC Denali Y para quitar el bombe de atrás lo que tenemos que hacer es quitar estos 3 tornillos Las 2 tuercas y el tornillo que está ahí arriba Y también vamos a tener que quitar este tornillo que está aquí en la parte de abajo Son 4 tornillos en total que lleva en este lado Y también tendremos que quitar 4 que lleva en el otro extremo de la defensa Voy a empezar quitando estos tornillos que son la medida 18, este es 15 Y este de acá abajo es un 21 Para este tornillo de aquí abajo voy a ocupar un dado 21 Una extensión y también una matraca Tengo que asegurarme que el dado entró bien en la cabeza del tornillo Porque si no se pela y puedo darme duro en una mano Ya me ha pasado un par de veces y no es cosa agradable Bien ya salieron los 4 tornillos de este lado Y también aquí justo en el centro en la parte de abajo de la defensa Trae 2 tornillos Yo los estoy removiendo con un impacto de aire Pero igual se pueden remover con una matraca o con una llave Y ya quitar los tornillos Jale un poco el parachoques para atrás para que me dé espacio Para poder desconectar los enchufes Hay que quitar el enchufe de las luces de la placa Hay que quitar el enchufe de los sensores Y también el enchufe de la conexión de la trae y la de remolque Ahora ya nomás quito la conexión del remolque de la traila Se quita el seguro un poco hacia afuera Segurito blanco Y después presionamos aquí Y jalamos Creo que ahí llegó el DJ ¿Te llegó con algo? Sí, yendo al pan ¿Aca? Sí, yendo al pan ¿Ya salió? No lo he sacado Ya casi estamos listos para jalarlo Esta conexión tiene una grapa de plástico Que se atora en la defensa Así que tenemos que quitarlo El buen amigo JJ se me adelantó Jaló la defensa antes de que yo agarrara el otro extremo Y bueno, ahí cayó Estaba completamente suelta Ya hay una conexión más que se me olvidó quitar Ahorita la voy a remover Y después de ahí estamos listos ya para quitar por completo la defensa del carro Tomigo el baribondo se despide Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!